Y no estoy pagando nada por TikTok Después, el canal del clipero Eso depende porque pago como 5 soles Por video, creo Pero da cuenta que son más 200 soles Ya ponle más 50 dólares Y que más se paga en internet Gente, cada vez se pone Peor mano Y ahora quiero que también suba un video A Dariglife Así que voy a A este le estoy pagando 10 soles por video Y sería entonces esos 300 soles Más lo que le pago a Mewis Ponle que son, no sé Ya ponle más 300 dólares más 1680 dólares Y me está faltando todavía un par de cosas Eso es lo que gastaría mensual Para mantener a los editores de Mier No, no estoy sumando Lo de Mewis Lo del canal del Darig Que despide a Mewis Dariglife y otra cosita más Que de repente me estoy olvidando Por ejemplo, los servidores a mí los pago a veces A veces De hecho Ay, creo que es muy bueno Ay, no me pasa la cuenta nunca No sé si se olvida Pero tengo que pagarles Yo sé que al menos el último servidor de LuckyBlock Se lo debo todavía, por ejemplo Eso sin encontrar Que no me he mandado a hacer ningún DataPack Digo, ningún texturePack estos días Pero ahí creo que le debo plata O sea, esto Ponle 1700 Pues no, ya Y esto que aquí no está Lo que me van a cobrar por aburrir Así que Voy a probar un mes Más o menos Haciendo esto Exagerando dos Subiendo video diario Y repito Ni siquiera quiero ganar plata Solamente no quiero perder Si se llega a pagar solo Estoy fino Literalmente me da igual Ganar dinero Pero quiero que se pague solo